Soy Franco y junto a Ulises, Alexander y Joaquín creamos Satellites on Fire. Satellites on Fire hoy en día es un sistema de alerta temprana de incendios forestales y rayos con la combinación de los seis mejores satélites que vigilan América. Nuestra visión es que buscamos reducir el impacto de los incendios forestales mundialmente. Apuntamos a detectar cualquier incendio con menos de 10 minutos de demora y de esta forma buscando reducir las pérdidas de biodiversidad y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Sí, un montón. Ahora justo en Córdoba hace poco hubo muchos incendios. Más de 100 organizaciones se pudieron contactar con nosotros y usar nuestro sistema y les sirvió no solo para poder monitorear los incendios que estaban activos sino también para detectar incendios en lugares completamente inhóspitos donde nadie se hubiera enterado ya que la mayoría, la mayor parte de las centrales de bomberos de Argentina hoy en día no tienen un sistema de detección sino que se enteran por llamada de vecino. Así que pudieron detectar incendios en zonas completamente inhóspitas. Nosotros damos un sistema de alertas donde organizaciones como centrales de bomberos, empresas forestales, parques nacionales pueden crear su zona en el mapa y recibir notificaciones en todos sus dispositivos de los últimos incendios que se generen ya sea por WhatsApp, por mail, notificaciones push y de esa forma organizaciones, o sea centrales de bomberos por ejemplo pueden tener su territorio y poder atacar a los incendios más tempranamente. Nosotros damos dos productos gratuitos, uno que es tiempo real donde se pueden ver los incendios hasta las últimas tres horas de toda América después está la parte de focos históricos, otro producto gratuito donde se puede ver incendios a lo largo del tiempo y poder ver el avance que tuvieron para poder después atacarlos más inteligentemente que esto es más que todo para concientizar de la problemática que vivimos y después está la parte paga que cobramos una suscripción mensual o anual para organizaciones como dije centrales de bomberos, empresas forestales, parques nacionales donde damos el sistema de alertas para que puedan recibir notificaciones de los últimos incendios y atacarlos con anterioridad. Nosotros somos cuatro, los cuatro comenzamos a nuestros 16 años yo soy el CEO, me cargo más que todo de la parte de hablar con inversores, con clientes desarrollar más que todo el modelo de negocios después está Joaquín, CPO, que se encarga más del producto de contacto con clientes, experiencia de usuario Ulises, mejor programador de Argentina en las Olimpiadas Internacionales de Informática que es nuestro CTO, se encarga de todo el flujo de la información y cómo se vinculan las distintas partes y Alexander, nuestro CIO, que se encarga más que todo de los modelos de inteligencia artificial análisis de datos e investigación. Estamos en eso, también tenemos un advisor que justo me olvidé de decir que es experto en Climate Change y fundador de una de las empresas de criptomonedas más grandes de Latinoamérica más importantes, Rubén Altman y también fundador de un VC, Venture Capital, que invierte en proyectos ambientales entonces él nos ofreció una inversión de $25.000 dólares y también estamos, nosotros buscamos $250.000 y también hay otro fondo muy interesado que ya confirmó que iba a invertir y invierte tickets entre $100.000 y $200.000 y comenzamos hace dos años la verdad que pasamos por un proceso bastante largo donde al principio comenzamos en secundaria como un proyecto curricular tecnológico del colegio estuvimos tres meses desarrollando y cuando terminamos nos dimos cuenta que no le servía a nadie y ahí fue como que empezamos completamente de cero a pensar en el verdadero problema que tenía la gente y a enfocarnos en eso y ahí fue cuando empezamos a desarrollar que eso fue en enero de 2021 y ahí empezamos a desarrollar el sistema que tenemos hoy en día y a componer satélites y a dar lo que tenemos hoy nosotros lo que hacemos damos cuatro satélites de órbita baja que esto quiere decir que van dando vueltas alrededor de la Tierra y dos satélites geoestacionarios que siempre apuntan al mismo lugar hoy en día el sistema más usado en Latinoamérica es el FIRMS de la NASA que dan su detección con cuatro satélites de órbita baja esto que mencioné que van dando vueltas alrededor de la Tierra y toman imágenes entre tres y cuatro veces por día en Argentina ahí nosotros vimos que esto genera espacios temporales donde se puede generar y propagar un incendio y lo que hicimos fue sumar otros dos satélites que son geoestacionarios y nos dan datos cada diez minutos y de esa forma podemos no solo detectar más rápidamente sino también dar un monitoreo del incendio entonces nosotros usamos esos seis satélites y ni bien se sube la información la procesamos en segundos y alertamos a todas las organizaciones que tengan focos en su zona fueron dos cosas principales nosotros arrancamos a nuestros 16 años en la escuela ORT orientación de tecnología que se llamaba TIC donde se hacía un proyecto tecnológico por año de algo que te interese que podía ser un juego, una aplicación una página web, lo que quieras y en ese momento vimos a amigos de familiares perdón sus casas por incendios en Córdoba, Argentina nos quedamos impactados y supimos que teníamos que hacer algo al respecto y ahí empezamos a pensar ideas y salimos con imágenes satelitales y hablamos un poco con Satellogic una de las empresas más importantes satelitales argentina, una nueva y de ahí pudo surgir lo que es Satellites on Fire hoy Dicen que la mayoría de veces que fallan las startups es por peleas de socios yo creo que fue muy importante que nosotros desde el inicio nos sentamos y pensamos y debatimos qué quería cada uno del proyecto y cuáles eran los objetivos personales de cada uno y qué cada uno estaba dispuesto a dar eso ayudó mucho a no pelearse porque, o sea, no discutir porque los problemas de visión me parece que son los más importantes y los de que cada uno está dispuesto a dar para cumplir esa visión siempre hay roces siempre hay discusiones pero creo que nos llevamos muy bien y eso es como ese vínculo de salir de ser amigos ayuda mucho a poder mantenerlo y a poder seguir en equipo y también que nos complementamos mucho empezamos los cuatro siendo desarrolladores técnicos y cada uno como que se fue ampliando para lo que podía aportar más al equipo y ahí fue como que cada uno en cada área decide lo que cree que es mejor y cada uno confía en el equipo de que esa es la mejor decisión a tomar estoy estudiando ingeniería en inteligencia artificial en la Universidad de San Andrés y también en paralelo estoy terminando un MBA online de negocios creo que Diego Sainz Hill es el que primero que se me viene a la cabeza es CEO de Pachama que es una organización así Climate debe ser la startup más importante de Latinoamérica en lo que es Climate Tech básicamente mide el CO2 que se captura de la atmósfera en ciertos proyectos de forestaciones lo estoy trabajando no es fácil soy mucho de salir los fines de semana con amigos me desconecto un montón leo a la noche todas las noches generalmente leo lo que es non-fiction la verdad que me encanta aprender soy muy curioso y aprendo de cualquier cosa así que tengo libros de todo de negocios de desarrollo personal no leo mucho literatura todavía no llegué ahí pero ya voy a llegar a mí hay un libro que me gustó mucho que es The 4-Hour Workweek porque admiro un montón a la persona que lo escribió que es Tim Ferriss ese creo que es uno de mis ídolos a lo que aspiro a llegar que es inversor en muchas startups y que tuvo una startup y habla del proceso de cómo él desarrolló una empresa que le dedica 4 horas por semana y la puede mantener y eso le mantiene la vida y me pareció súper interesante habla mucho de startups además de eso habla de que vos tenés que tener una empresa que pueda mantenerte y después dedicarte a hacer lo que quieras y eso que quieras puede ser una startup pero tener algo que no necesariamente esté alineado a tu visión y que pueda servir para mantenerte y para cubrir lo básico digamos para que te puedas preocupar de lo importante justo el objetivo ideal es la visión es la visión que tenemos que es poder dar un sistema que detecte cualquier incendio del mundo con menos de 10 minutos de demora y también si nos vemos más utópicos todavía poder apagarlo poder tener drones poder tener drones que tiren agua apenas se detecte un incendio capaz ya sea con sistema satelital que esté constantemente viendo todo el mundo o algo por el estilo poder siempre ver cualquier incendio y siempre apagar cualquier incendio y de esa forma ya no existirían más como las pérdidas de incendios forestales nosotros arrancamos en Argentina no tuvimos ninguna campaña paga todo fue o sea todo nuestro crecimiento fue orgánico por boca a boca por gente que le sirvió mucho el sistema y de esa forma llegamos a tener 900 usuarios ahora hoy en día tenemos 900 usuarios mensuales y más de 150 organizaciones utilizaron nuestro sistema y entre esas organizaciones algunas son uruguayas algunas son chilenas y lo que estamos apuntando a hacer con la ronda de inversión es apuntar esos dos países más enfocadamente y posiblemente Paraguay y después ampliarnos más a Brasil, México y después en otra instancia Estados Unidos, Canadá y después mundial pero por el momento estamos en Argentina, Uruguay y Chile pero con la posibilidad de escalar a cualquier lugar de América porque detectamos incendios en cualquier lugar de América y Chile y Chile y Chile